¿Cuál es un hecho simple y doloroso que la gente debe superar y aceptar? Puedes hacer todo bien y aún así fracasar. No le gustarás a todo el mundo. Y para añadir a esto, a la gente no le gustarás por la más mínima cosa o por nada en lo absoluto. La gente a veces puede tomar las más pequeñas señales como insultos, y usarlas para formar una opinión sobre alguien que ni siquiera conocen. Ya sea por celos o simplemente por no estar de buen humor. Somos criaturas extrañas. A veces tú eres el inécil. Eso está bien, solo reconocelo y hazlo mejor la próxima vez. Leí una cita que decía, todos somos villanos en la historia de alguien más, y eso sonaba a verdad. Incluso si no planeas ser un gilipollas, o no quieres serlo, siempre habrá una configuración en la que seas el malo para otra persona. Y en realidad está bien, darse cuenta de esto es muy liberador porque elimina la expectativa de tener que ser perfecto todo el tiempo. Incluso si siempre tratas de hacer lo correcto, en algunas situaciones, acabarás haciendo daño a la gente. La mayoría de las amistades son amistades de conveniencia. Una vez que dejas de ver a alguien todos los días en el trabajo o en la escuela, te das cuenta de lo poco que tenéis en común e inevitablemente os distanciáis. Por eso las verdaderas amistades duraderas son algo que hay que atesorar. Definitivamente. Serás amigo de muchas personas en la vida y la mayoría, sin ninguna razón negativa, se desvanecerá. Los mejores amigos pueden pasar mucho tiempo sin comunicarse, pero cuando se reúnen es como si no hubiera pasado el tiempo. Intentarán mantener el contacto cuando puedan, pero saben que si no lo hacen es por cosas generales de la vida. No porque haya algo malo. Tu vida puede cambiar en un abrir, y cerrar de ojos y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Hace alrededor de un año mi padre tuvo una apoplejía. Sobrevivió, pero puedo ver que ha envejecido como 20 años en este último año, debido a las secuelas. Puede hablar, pero la mayoría de las palabras le salen mal, tiene muchos problemas para caminar y a veces incluso para recordar cosas. Era el único sustento de mi familia, y estábamos bien, ya que era uno de los médicos más reconocidos de mi ciudad. Ahora mis hermanos, mi madre y yo vendemos bocadillos para poder pagar las facturas y no mudarnos. Estoy buscando unas prácticas remuneradas todos los días para poder ayudar con las facturas aquí, pero como acabo de empezar la universidad, ha sido difícil encontrarlas. Ama el día de hoy, agradece lo que tienes, porque mañana puede no estar aquí. Bebe agua, muestra amor a quien amas y evita pelear por cosas pequeñas, la vida es demasiado corta para vivir peleando. A la gente buena le pasan cosas malas. Y a la gente mala le pasan cosas buenas. Todo tipo de cosas le pasan a todo tipo de personas. Nada está fijado para siempre y todo se acaba olvidando. Disfruta de la hora, prepárate para el mañana y rara vez te preocupes por lo que el mundo piense de ti. Me hace pensar en mi cita favorita de Marco Aurelio. No, nunca deja de sorprenderme, todos nos queremos más a nosotros mismos que a los demás, pero nos importa más su opinión que la nuestra. No todo el mundo va a tener el corazón que tú tienes. Los cuerpos envejecen antes que las mentes. 100% aprendí esto hace un poco cuando salté un hueco en la bicicleta de un tipo pequeño como siempre solía hacerlo. Tuve que pisar fuerte para salvar mi culo de volcarse, al tirar de más me jalé una miauda en la rodilla y no pude caminar un buen mes. La mayoría de nosotros somos mediocres. A veces no tienes un cierre. Solo tienes que seguir adelante. La mayoría de nosotros no será extraordinario, por definición. La mayoría de nosotros tendremos vidas pequeñas, ojalá agradables y tranquilas, con poco impacto o gran legado. Y eso no es un fracaso. Es jundidamente fácil de creer una mentira que se ajusta a tu visión del mundo. Cuanto más digas obviamente cuando escuches un hecho, más debes ser escéptico con él. Tu ex es un ex. Sigue adelante. Acerrarse a una relación fallida no es saludable, y hablar constantemente de ella empieza a aburrir, y a molestar a todos los que te rodean. Ver también, enamoramientos que te han rechazado. La vida no es una película. No hay una combinación correcta de palabras o cosas bonitas que hacer para que funcione si no les gustas. Los miembros de tu familia no son necesariamente buenas personas, y no tienes que amarlos. Nada se queda en oro. Disfruta del momento mientras puedas porque no todo lo que es perfecto en la actualidad lo seguirá siendo. Tu cuerpo es frágil y puedes morir las 24 horas del día, en cualquier lugar, de mil maneras diferentes. Es verdad. Un amigo de mi hijo murió la semana pasada por una disección aórtica que le provocó un derrame cerebral. Tenía 12 años. Una disculpa sin un comportamiento correctivo es solo una manipulación. No te disculpes si no vas a cambiar y si, a veces eso significa alejarse y dejar las cosas sin resolver. Sigue siendo mejor que dejar que una mala situación se prolongue más de lo necesario. Serás olvidado dentro de dos generaciones. Soy voluntario como limpiador de tumbas en un enorme cementerio victoriano donde están enterradas todas las personas importantes de esa época. La mayoría de las tumbas se están cayendo a pedazos, ese mármol tan vistoso se deteriora muy rápido, y me tienen que decir quiénes son todas esas personas ilustres a través de nuestro consejo de investigación. La verdad es que es súper liberador darse cuenta de que, oye, nadie pone su LinkedIn en una lápida e incluso los senadores y escritores influyentes se convierten en, ¿quién? En unas pocas décadas. Si a alguien le gustas, buscará pasar tiempo contigo. Si no lo hacen y tú estás haciendo toda la persecución. Sigue adelante. Los departamentos de RRHH no están del lado de los empleados. No puedes controlar el comportamiento de los demás. Solo puedes controlar tu propia reacción a su comportamiento. Acepta la realidad de la muerte. No tienes que creer que la muerte es el final, pero debes aceptarla e incluso prepararte para ella. No pienses en la vida como si estuvieras esperando la muerte. Piensa en la vida como un viaje hacia la muerte. Muere sabiendo que has vivido. Llega a tu destino sabiendo que hiciste un camino. Casi todo el mundo necesita dejar de preocuparse tanto por todo. No es el fin del mundo si la cola del McDonald's es demasiado larga, o si tienes que pasar 20 minutos buscando tus llaves. Casi todo el mundo necesita dejar de preocuparse tanto por cosas que no importan. Es necesario molestar a la gente a veces si no eres responsable de sus reacciones barra emociones. Tus amigos no son un sustituto de un terapeuta y de la medicación. Incluso con las mejores intenciones, no tienen el conocimiento y la formación para ayudarte más allá de ofrecer un oído comprensivo y algunos consejos básicos. A veces, la gente atractiva te mira de la misma manera que tú miras a la gente poco atractiva. Siempre habrá niños de 9 años molestos, raros y con mala leche. Nada, absolutamente nada dura para siempre. Tú, tus padres, tus relaciones, tus amistades, tu perro, la mejor fase de tu vida, ese día o viaje perfecto. Sí, tarde o temprano todas esas cosas se desvanecerán. Muchas veces antes de lo que esperas. Nunca serás más joven de lo que eres ahora. La gran mayoría de las personas son inherentemente egoístas, y siempre se pondrán a sí mismos primero. La gente comete errores. Sí, hay una diferencia entre un error y un patrón. Es importante dar a la gente una oportunidad, pero también ser realista sobre cuánto van a cambiar. Justo no significa igual. La vida sigue adelante sin ti. Esto me da una patada en las bolas cada vez que pienso en la muerte de mis mascotas. A veces los imbéciles tienen razón. Simplemente están diciendo lo que no quieres oír. Vas a tener algunos momentos de vergüenza en tu vida. La curación es dolorosa y no puedes hacerlo aferrándote a las mismas personas, comportamientos y patrones que tenías en tu vida cuando ocurrió el trauma. Sentirse triste puede ser bueno, a veces. Sentirse triste pone las cosas en perspectiva, al menos para mí. Tus opiniones no son un hecho. No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Al universo no le importa nada. Imparcialidad, justicia, mérito, todas las construcciones humanas, no se te debe nada, las cosas malas le pasan a la gente buena, la gente mala prospera todos los días. Tus traumas barra malas experiencias pasadas no pueden ser excusas para comportamientos tóxicos barra negativos para siempre. Tienes que superar esa miaude en algún momento. El mundo no gira en torno a ti. La ciencia y la medicina están en constante evolución. Deja de aferrarte a los trastos con la excusa de que algún día podrías necesitarlos. Respétate a ti mismo y a tu hogar sabiendo cuándo guardar y cuándo tirar las cosas. El amor duele. Todo tipo de amor. No somos especiales. Mi mami me dijo que soy especial todos los días, estás celoso. El mundo es duro y no importa lo mucho que lo intentes, las cosas están lejos de ser perfectas y raramente saldrán como tú quieres. Solo tienes que sacar el máximo provecho de lo que se te da. La apariencia es importante. La gente guapa tiene una ventaja injusta en la vida. Triste pero cierto. 2. En realidad, 1. Independientemente de la culpa, somos responsables de lidiar con lo que nos ocurra. 2. El universo no está esperando a que saquemos la cabeza del culo. No te pongas celoso cuando alguien gana algo. A veces, el problema eres tú. No confundas el trabajo con los logros. No todo el mundo quiere tolerar a sus hijos. Los padres son humanos que también meten la pata. Algunos problemas no tienen solución. Puedes hacer todo bien y aún así no conseguir el resultado deseado. No hagas las cosas esperando reconocimiento, aprobación o aprecio. Haz las cosas porque es lo correcto. No hay test ni pastillas que te den un vientre plano en 7 días. Come menos. Evita los alimentos procesados. Haz más ejercicio. Sí, es incómodo. Sí, todo el mundo tiene una excusa, solo encuentra una manera. ¿Qué otra cosa debemos aceptar aunque no queramos? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!